...que son de 15 a 20 jóvenes miembros activos, donde un padrón donde ha decaído completamente y eso nos está dando pie y nos está diciendo a los jóvenes que dónde están los jóvenes y si tú te pones a ver, vas al cuartel de campaña del PRI, dónde están los jóvenes y dónde va la tendencia de los jóvenes ¿En qué momento es cuando yo veo que los jóvenes y que las aperturas que da el licenciado Enrique Serrano y que yo lo he visto y he seguido como político, seguimos las carreras de los demás políticos Enrique Serrano desde el Congreso que estuvo como diputado pero una persona que se entregaba y que sus gestiones eran directamente hacia los jóvenes y ahora que está de candidato, pues creo profundamente que puede hacer realmente algo por los jóvenes en ese es el momento en el que yo decido renunciar a Acción Nacional por todos los antecedentes y decidir sumarme a una candidatura y pedirle el permiso a la Presidenta de sumarme a esta candidatura con Enrique Serrano